La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. El primer día de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría. Esto viene del año 2010. Fue una iniciativa de un colombiano llamado Alfonso Becerra que lo propuso en un congreso de gestión cultural que se realizó en Chile ese año. Al principio se conmemoraba en los países de la región, entre ellos en la Argentina. Hoy día se hizo ya más universal. No me voy a meter en temas de Zúcoli. Ella podrá definir mejor qué es la alegría, cómo la manifestamos, si es algo objetivo o hay subjetividad en la manera de expresarla, cómo mejora nuestro sistema inmunológico, cómo contagiamos a otros con nuestra alegría. Solo quiero puntualizar sobre este día y recordar algunas frases que quedaron en la historia vinculadas con la alegría. Emerson decía, La alegría cuanto más se gasta, más queda. Voltaire, todo le sale bien a las personas de carácter dulce y alegre. Benjamin Franklin decía, La alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro. Goethe, bueno es tener la alegría en casa y no haber menester de buscarla afuera. Paul Clodel, Hazles comprender que no tienen en el mundo otro deber que la alegría. Y con este programa queremos eso, hacerles escuchar una canción que los ponga alegres, hablar de algunos temas más o menos serios, pero que produzcan alegría, compartir ese vínculo de tantos años que nos trae alegría. Si logramos con este programa, como pretendemos que suceda, que ustedes queden un poco más alegres al escucharnos, el objetivo estará cumplido. Que sean gente alegre, feliz y brillantes. ¡Gracias!